Hola, soy Rosy y estoy acá con la señorita Melba. Yo soy una representante de Wellness Pro y estamos acá con Melba este día para preguntarle en qué Wellness Pro le está ayudando a ella a cambiar su vida tanto de salud como humanitariamente. Ay, mucho gusto. Soy Melba, soy de Colombia y estoy contentísima de por medio de otra colombiana me invitó a este negocio y inmediatamente me gustó porque ella tiene un cambio espectacular y entonces yo dije, bueno, si ella luce más joven y esbelta, ¿por qué yo no? Y entonces aquí tienen las pruebas, no sé si alcances a verla en la cámara. ¿La puedes ver? Acércate un poco. Mira, yo conocí esta compañía en febrero y empecé a tomar el producto y aquí lo dice en 10, perdí 10 libras en 5 semanas. Y también mi cara, estoy rejuveneciendo porque yo me veía de 60 años y ahora pues no sé, ustedes pueden decir cómo luzco. Y ya mira mi cuerpo, mire la ropa cómo me queda de grande. Mira, mira. Este vestido no me quedaba y hasta se estaba rompiendo por lo apretado que me quedaba. Ay, mira ahora cómo me queda de flojo, mire. Pueden observar, esto hace maravillas. Y es muy sencillo. Mira, yo nomás reemplazo una comida al día y me tomo en la noche dos Defense. Ay, esto para mí es poderosísimo porque si quiero comer algo que tenga un poquito de carbohidratos o grasa, me tomo dos y los bloqueo y por eso me ayuda a quemar grasa más rápido. Y esta vitamina, desde que la empecé a tomar, vea, me está saliendo cabello. Ya he bajado en la báscula, salí de 60 años y ahora ya he bajado 4 años. Gracias a agregar un extra vitamina al programa de bajar de peso. Yo estoy enamorada de esta compañía porque tiene algo que se llama Organi y el producto son garantizados, certificados Kosher. Ya. Entonces, no sé si tenga más tiempo de agregar algo. El camarógrafo me está diciendo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, esta entrevista la podemos seguir en otra ocasión. Mucho gusto. Le recomiendo este producto de Wellness Pro. Gracias. Gracias Melba. Gracias. Bueno.